Este convenio que acabamos de firmar y que trata de las relaciones entre el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario y el Grupo VIPS, es otro ejemplo más de colaboración de la Administración con el sector privado para poder impulsar iniciativas de desarrollo y de bienestar y, por supuesto, de empleo en nuestra región. El convenio tiene una vigencia de cuatro años y lo que busca son tres objetivos principales. Primero, fomentar el consumo de alimentos de calidad y dentro de ellos los que se producen en la Comunidad de Madrid. Segundo, colaborar a la excelencia del sector restaurador madrileño. Y el tercer objetivo es promover una alimentación todavía más saludable para nuestros ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que podemos decir bien alto y bien claro que Madrid tiene unos productos agroalimentarios de primera calidad, que son fruto del buen hacer de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y, por supuesto, del sector de la transformación alimentaria. Porque lo que ustedes producen es de extraordinaria calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.